5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más no te sientes digno de dios pues bienvenido al club porque no hay nadie que lo sea san josé maría escribá anotó que eres indigno pues procura irte haciendo digno ya está ves que sencillo no somos perfectos los grandes santos tuvieron muchos defectos y fueron superándolos en la medida que unían su vida y anhelos a dios no hay que ser dignos para seguir el llamado de dios solo debemos dar el primer paso que es el que más cuesta dejando atrás ese pecado grave de soberbia que te encadena nos sentimos autosuficientes pensamos que no necesitamos de dios no nos damos cuenta del daño que hacemos a nuestras almas y a los demás hasta que dios se hace presente en y te dice aquí estoy para ti te amo debes cambiar dios no nos ha escogido porque seamos dignos sino porque conoce nuestro corazón sabe lo que hay dentro de nosotros he leído que dios primero escoge a la persona la persona y luego le da una misión un propósito y lo llena de gracias para que lo consiga por lo general escoge personas débiles con defectos incapaces para que se note con toda claridad que la gloria es de dios y de nadie más por ejemplo en el antiguo testamento la figura de moisés moisés era lento al hablar era tartamudo se le trababan las palabras en el nuevo testamento san pedro apóstol era una persona temerosa antes de recibir el espíritu santo así dios no te ha elegido por tus virtudes sino porque te ama y conoce tu corazón en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confortanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege a nuestras familias sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sagratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado Amén en los próximos cinco minutos con jesús sacramentado gracias